A ritmo de batucada comienza el desfile de disfraces y carrozas de alovera, pistoletazo de salida a su semana grande, sobre todo para ellos, los peñistas. Sin duda, esta noche, los verdaderos protagonistas. Hoy es el día más grande de la fiesta. Ha sido esta mañana la procesión y prácticamente como si empezasen hoy. La gente se lo pasa muy bien, pero casi que hoy los protagonistas esta noche sois vosotros. Sí, a partir de hoy ya sí. Ya empiezan a ser más protagonistas las peñas. El espectáculo reúne a cientos de personas a lo largo de todo el recorrido. Una puesta en escena que cada comparsa prepara con antelación. Eso lo llevamos preparando siempre con tiempo, planeando, planificando si hacemos carrozas, si disfraces, de qué, la temática y cómo nos vamos a vestir. El objetivo final es la diversión del público asistente. Originales resultados que, acompañados del entusiasmo de cada una de las comparsas, inundan la noche de un ambiente inigualable. Queremos eso, pues que siga la fiesta así y animar también a la gente y que participen y demás. Todo el mundo se lo pase bien. Que en definitiva las fiestas son para eso, para nosotros y para ellos. El derrocho de energía de los peñistas es más que evidente. Razón por la que además de con disfraces y atrezo, todos cargan con su carro particular, el necesario refrigerio. Hay que venir con el carrito siempre, con nuestras bebiditas, nuestros yelitos, todo bien preparadito. Eso es lo que hace la fiesta también muy divertida. Claro, claro, si no, nos quedamos secos. En esta fiesta no se persigue la perfección, el detalle, se busca ser originales. El resultado, como no, de lo más bariopinto. A mí lo único que me quita la artrosis es esto, es lo único que me quita la artrosis, hija, por Dios. Pero no solo de peñas va la cosa. Como broche final llegan las carrozas. Platillos voladores, videojuegos, peces y flamencos. Todos buscan hacerse con el primer premio. La gente pone lo poquillo que tiene cada uno y hacen buenas cosas con poquito dinerito. O sea, se lo curran bien aquí la gente con las carrocitas, sí. Nuestra recomendación es que vengan y prueben. No piensen que lo han visto todo. En cada lugar lo mismo puede ser, muy diferente. Cómo te tratan y todo. O sea, que es que el ambiente es distinto a otras fiestas. Porque lo que hemos visto aquí es que lo que importa no es la perfección, sino la originalidad y el buen rollo. Efectivamente. De eso se trata. Una fiesta se trata de que todo el mundo se lleve bien y que todo el mundo participe y colabore y que sean fiestas. La comitiva llega al ayuntamiento, toca pregón y entrega de trofeos. Da igual quién gane o pierda. Ni el último puesto les quita a los locales las ganas de fiesta. Eso sí, los ganadores aumentan. Nosotros nos despedimos, no sin antes decir que el buen rollo y la simpatía del lugar enganchan. Tengan por seguro que el año que viene no nos lo perdemos. Aquí estaremos. De momento, que siga la fiesta.